Bueno, Marquitos Garce, contamos un poco cuál es el balance, el análisis del Club de Pesca de Villa Carlos Paz en esta temporada, por lo menos en estos últimos partidos. Me parece que es un balance más o menos regular, por lo cual se ha ido un técnico y ha habido muchos cambios dentro del equipo, en lo cual hay que tratar de adaptarse y tratar de hacer lo mejor lo que quede del año, ¿no? Se fue Ronzón y entró Galeazzi, ¿cambió en algo en el aspecto de juego y demás? Y mucho no he podido hacer, pasa que con los cambios, no sé, ya veníamos un equipo bastante limado, en el cual muchos cambios no puede haber, en el cual estamos metidos en un juego. ¿Cuál es el balance en tu categoría? Y un balance bastante riguroso, en el cual con fe vamos jugando cuatro partidos, dos ganados, dos perdidos, y nada, tratando de terminar de mejor año, de la mejor forma, ¿no? ¿Tienes la idea de seguir en pesca? Y vamos a ver qué pasa, cuando termine este año, se verá. Está medio complicado, ¿no? Sobre todo por el aspecto deportivo y también institucional y dirigencial. Y lo que dice, pero bueno, no pasa nada, hay que ver. ¿La idea es meterse en playoff? Y la idea de meterse en playoff, traté de meter el Final Four de 2019 en nuestra categoría, y tratar de salir lo más, si podemos salir campeón, es mejor. ¿Algún saludo de pecel para alguien, Marquito? No, no, muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias.